hola bienvenidos a mi canal ros gurumi en este vídeo vamos a armar ya nuestro bob esponja antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita de regalarme su like y de compartir si por favor ayúdenme a compartir para llegar a los mil suscriptores se los agradecería muchísimo vamos con los materiales estos son los materiales que vamos a ocupar el día de hoy en este vídeo vamos a ocupar obviamente todas las piezas que realizamos de bob esponja poquito y lo negro pintura blanca para ponerle el color de los dientitos y las lucecitas de los ojos roja para hacerle la corbatita tijeras tantito silicón o algún pegamento que ustedes utilicen que ustedes usen en sus amigurumis o si los quieren coser también está perfecto y una aguja para hacerle todas las las líneas de bob esponja pinturas bueno ya saben para las que son nuevas yo uso la pintura textil de pintura de pintura textil este esta pintura es para pintar en tela las venden también en en botecitos si déjenme mostrarles miren también venden así en frasquitos pintura para tela si esta esta pintura la usa mucho para pintar en tela o estos para pintar así nombres o cosas así en 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 playeras esta se lava y no se despinta así yo ya pinté algunos amigurumis los lavé porque son para unos que les hice a mis hijos los lavé y no se despinta no se despintó la la pintura entonces me gusta mucho porque si yo le cuando no tengo ahora sí que ojitos de seguridad yo se los pinto así como tengo aquí una con una a daisy la la patita miren yo aquí le pinté los ojitos y le puse lucecitas sí porque cuando no tengo yo ojitos de seguridad yo se los pinto y queda muy bien de hecho lavo los amigurumis y siguen intactos los la pintura entonces es pintura textil esta la pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan tela y ahí los pueden encontrar ellos y se los recomiendo porque cuando no tengo ojitos yo los pinto y venden así en botecito pero a mí me facilita más este porque tiene este y me es muy fácil para para pintar bueno bueno son las pinturas para los lo que va a pintar y pegamento pues ya del que ustedes ocupen yo utilizo el silicón caliente de pistolita ese es el que ocupo bueno vamos a comenzar miren vamos a empezar con poniéndole silicona aquí adentro como yo le puse y vamos a meter las patitas ahí que es el pantaloncito de boba esponja ya que hagan rellenado este va rellenado de silicón les ponemos así y ya cortamos los hilos y vamos a hacer lo mismo con las otras piezas con el otro piecito y el pantaloncito si vamos a hacer el igual ya que están las dos piernitas ya pegadas vamos a pegarlas aquí en en el cuerpo de boba esponja de esta manera vamos a pegar las dos así vamos a ponerle tantito silicón aquí miren ya le pegué está vamos a ponerle silicón y vamos a ponerle a un ladito que no queden tan separadas tienen que quedar pegaditas presionamos poquito para que pegue bien y así van los piecitos ahora vamos a ponerle los bracitos miren yo aquí ya le pegué una manita y así como se la pegué le vamos a pegarle vamos a pegar la otra igual ponemos silicón vamos a meterle el bracito vamos a meterlo con cuidado porque a la manita y la vamos a colocar donde está la última línea de lo blanco lo vamos a pegar así de esta manera vamos a ponerle tantito silicón aquí y la pegamos miren así lo pegamos bueno ya que hayamos pegado vamos a pegar vamos a pegar ahora los ojitos para allá al último vamos a hacerle los detallitos de todo lo que lleva vamos a empezar pegándole los ojitos blancos primero de esta manera vamos a ponerle silicón de esta manera vamos a ponerle silicón miren vamos a a ponerle silicón y la vamos a colocar de esta manera primero los blancos ya pusimos ya pusimos ahora agarramos el color azul y vamos a ponerlo arriba del del blanco ya le puse silicón y vamos a ponerle aquí y ahora vamos a poner el color negro y vamos a ponerle aquí de esta manera y así vamos a ponerle el otro ojito para que en medio vaya la naricita miren así va a quedar la perdón teniendo la tele prendida este así va a quedar los ojitos y ahora vamos con la nariz para la nariz vamos a colocarle silicón y la colocamos en mero en medio de los ojitos de esta manera ahora vamos a ensartar la aguja con hilo negro con hilo negro vamos a realizar las pestañas que le hago más grande el nudo porque si no se nos va a estar zafando y vamos a ir haciéndole así sus pestañitas y de aquí nos brincamos a la otra y vamos a ir haciéndole así sus pestañitas y vamos a ir haciéndolos podemos ir haciéndole igual me muevo de la cámara de esta manera si vamos a hacerle así sus pestañitas ya de aquí nos vamos a pasar a la boquita ponemos la boquita aquí ustedes le van a tantear más o menos donde quieren que vaya la boquita si miren van a hacerle un punto hacia abajo y luego de aquí van a correr hacia acá y de aquí van a subir para arriba entonces vamos a hacerle hacia abajo y vamos a pintarle los dientitos brincamos un cuadrito para hacer el otro dientito miren vamos a acomodar bien porque aquí un dientito déjenme ensarte otra vez la aguja que se quitó y vamos a formar otro dientito formando otro cuadrito aquí igual que le hicimos aquí miren les tiene que quedar de esta manera unos dos dientitos ahora de aquí vamos a formarle el cuellito de la playera un dientito de ese nada más van a hacer un triángulo sí déjenme ver nada más nada más van a formar un triángulo donde se vea el cuello sí entonces se ve así el triángulo brincamos solo un cuadrito y ahí colocamos otro triángulo no 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 y aquí formamos los dos triángulos aquí en medio va a ir la corbata ahora yo aquí voy a ir formando las rayitas que ven vienen siendo como el cinturón vamos a ir haciendo rayitas de dos cuadritos 12 metemos y sacamos brincando un cuadrito bueno vienen siendo dos dos puntos bajos pero viene siendo un hoyito sí sí entonces vamos a hacer esto así brincando dos o pueden brincar uno si no lo quieren tan separado otra vez contamos uno dos y dos de separación uno déjenme ver no distingo muy bien aquí en la cámara uno dos aquí aquí está aquí está y aquí terminamos miren aquí de esta manera entonces ya vamos a vamos a hacer hacer el nudito para que no se nos deshagan nuestras piezas ya ven que yo hago nudito para que no se deshagan porque al cortar o al lavar las piezas siempre se deshacen entonces yo les hago el nudo para que se quede entre la guata atorado el nudito y no sea tan tan fácil de que se deshaga la la pieza la pieza vamos a perderla por varias veces y vamos a cortar el hilo y vamos a cortar el hilo de esta manera miren porque si primero pintan y luego van haciendo este entonces en agarrar las piezas pueden manchar el amigurumi entonces cuando pinten eso déjenlo allá al último y lo van a dejar así por un buen rato que será una media hora para que seque ya que vea que está seco ya es imposible de que lo tocan y pueden tocar y no se mancha entonces vamos a pintar para la corbata déjenme quitar las tijeras déjenme y luego así como un tipo triangulito miren y voy a donde se ven los hoyitos meto la hoja para pintar ahí los hoyitos que se ven blancos de esta manera y ya de ahí formó como un piquito y ya de ahí déjenme presiono porque a veces que le presionan el amigurumi y como que explota y se mancha todo entonces ya de aquí le doy hacia abajo los los ya de aquí los 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 line ya los 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 pelito, ese pelito que se forma ahí, vamos a quitarlo con las tijeras para que no se nos vaya a manchar, y vamos a seguir aquí presionando para que se pinte. Y así formamos la corbata, ahora vamos a pintarle con blanco, vamos a pintar, como se seca la puntita entonces se queda un taponcito que lo vamos a quitar. Ahora vamos a pintar los dientitos, yo le pongo así una gota, de este lado otra gotita y ya con aguja vamos a regarle alrededor del dientito. De esta manera, miren, así se pintan los dientitos, ahora vamos a ponerle las lucecitas en los ojos, que nomás presionamos así, se hace una bolita. Y esas son las lucecitas de los ojos. Bueno, pues así les tiene que quedar el pop esponja, ahora voy a ponerlo aquí para que seque. Y miren el tamaño que obtuvimos con hilo cadeneta, este fue con hilo cristal y este con hilo cadeneta. Miren el tamaño, creo que sí, sí es una buena diferencia en cuestión de los tamaños. Lo quise hacer con este hilo para que no quedara muy, muy, muy pequeñito. No va a estar igual que los otros, pero sí formaba muy bien el tamaño, ¿sí? Entonces, este, miren, como yo lo tenía de esta forma, déjenme hacerlo, déjenme lo hago para acá atrás. Yo lo tenía así de esta forma, están aquí los Don Cangrejo y Calamardo. Entonces, yo tenía a Patricio de este porque los hice todos de hilo cristal y el tamaño estaba así y Bob Esponja se veía muy, muy pequeño y también Patricio. Entonces, lo que hice ya para que estuviera casi al tamaño de estos dos, yo lo que hice fue hacerlo de hilo cadeneta este, estos dos con hilo cristal, este hilo cadeneta y el Bob Esponja, miren, ya me quedó casi del tamaño de ellos, ¿sí? Entonces, este, pues ya ustedes lo hacen. Como estos sí quedan muy grandes, sí les recomiendo que los hagan con un hilo más pequeño que el de Patricio y el de Bob Esponja para que no queden muy, muy pequeñitos y no se vea disparejo la colección. Entonces, bueno, pues este fue mi video. Terminamos ya el video de Bob Esponja. Sí, ya terminamos el video de Bob Esponja. Así les quedó el resultado. Espero y lo hayan realizado o lo vayan a realizar o lo hayan estado realizando junto conmigo. Este, para el próximo video vamos a hacer ya por último, vamos a hacer a Aplanton, ¿sí? A este pequeñito es el que vamos a hacer ya en el, en la siguiente semana. A Aplanton ya para terminar con toda la colección. Les había comentado que Gary, Gary yo lo tengo unos videos más abajo. Pueden ir a videos que estén más abajo y yo realicé a Gary, miren. Ya Gary ya lo realizamos. Las invito a que vayan y lo vean para si lo quieren realizar y tener toda la colección. Si gustan hacerlo para que tengan ya toda la colección completa. Bueno, no completa porque faltan unos personajes como Arenita y otros más personajes que salen ahí en la caricatura de Bob Esponja. Yo les quise hacer los que más se miran. Entonces, si lo quieren realizar, va a estar en unos videos más abajo para que realicen a Gary. Y en esta semana que viene vamos a realizar a Aplanton. Bueno, pues hasta aquí mi video. Espero y les esté gustando esta colección. Quise iniciar este 2021 recibiendo este año con esta colección de Bob Esponja. Espero y les esté gustando. Bueno, pues hasta luego. Que tengan un excelente día. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y de compartir. Compartan para que llegue a más personitas y se suscriban y se unan a este lindo grupo aquí en nuestra familia Amigurumi. Bueno, pues hasta luego. Que estén bien.